Estamos a punto de conocer a una joven que viene a construir un nuevo capítulo de su vida sobre el escenario que la dio a conocer. Tuve el privilegio de estar en la cuarta generación de La Voz México, junto con mi hermana Lisbeth. A partir de ahí, yo creo que mi vida literalmente cambió. Empezamos a tener presentaciones, gracias a Dios se nos abrieron muchas puertas, empezamos a presentarnos en muchas partes. Mi hermana falleció en enero del 2015. Fue un proceso en el que yo simplemente me pausé de todo. Era mi mitad, bueno, lo es, lo sigue siendo. Hoy estoy aquí y me siento con ella todavía. No más que ahora es un poco diferente, o sea, ya no la tengo en físico, pero siento que yo estoy aquí y estoy con ella. Pues yo siento que es como, como una conexión que siento que tengo que terminar con esto que empezamos. Entonces, siento que, o sea, siento que ella de arriba hace que yo tenga resistencia en esto, ¿sí me explico? Y que yo tenga que seguir con esto, porque sé que a ella le hubiera gustado mucho. Yo creo que este es un sueño que se quedó en el aire. Es un sueño que obviamente yo siento que tengo que cumplir con una persona muy especial. Yo le quiero enseñar al público que el día de hoy hay una nueva Lisette con muchísimas más ganas de lograrlo todo y con muchísima más fuerza que nunca. Y sobre todo, mucho más amor y pasión por la música. Siento que ahora dentro de mí hay dos voces. Estoy dispuesta a darlo todo con tal de lograr nuestro objetivo. Mi nombre es Lisette González, tengo 21 años y soy de Guayma, Sonora. En mi habitación, miro de frente, convertiste en mi desprecio en abrazos. Y es que cuando mi boca se acerca a mi día, ella provoca que caiga rendida en mi cuerpo a tus pies. Y yo sé que si voy o vengo, si voy o tengo yo dolor, solo yo pienso en ti. Y no me importa a nadie más que tú, te he enamorado, me has hipnotizado, tu boca, tu olor, solo tú. Y no me importa a nadie más que tú, te he enamorado, 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 te he enamorado. Gracias. No, no, no. ¿Eres tú? Wow. Qué bueno que regresaste. Gracias. No sé si Maluma y Carlos y el público se acuerda, ella y su hermana vinieron a cantar en La Voz México, fueron en el equipo de Yuri y hoy ella viene a cantar y los coros los tiene de su hermana ahí encima. Sí. Es cierto, ¿no? Gracias. Gracias. Qué emoción. Es una gran emoción para mí también, aunque no fuiste de mi equipo. ¿Quieres hablarnos un poquito de cómo te sientes regresar aquí? Me siento muy emocionada, muchos sentimientos encontrados, pero pues sé perfectamente que hay alguien que me dice, hazlo y por eso estoy aquí. Ajá. Gracias. Quiero ser como que nada está pasando dentro de mí, pero quiero ayudarte un poco a sentirte tranquila, ¿eh? Gracias. Y la mana, por supuesto, necesita estar un momentito pensando algunas cositas, mientras tanto aprovecho para hablar yo. Sí. Qué raro. Bueno. No, pero quiero presentarte a Carlos Vives. Hola. Hola, ¿qué tal? Este chico es nuevo de la música, no sé si lo conoces. Ah, sí, claro. Y acaba de tener una canción en la radio esperando que le vaya bien y así. Pero se ha dado la vuelta, entonces vamos a ver qué quiere decirte. No. Muchas gracias. De nada. Qué bonitas palabras, Laura. Oye, no, mira, para mí es un placer conocerte. Igualmente. Antes de cualquier cosa, pues me volteé porque tienes un talento increíble. Tu voz me fascina y por eso definitivamente me volteé, no conozco ni conocía la historia. Pero sin embargo yo creo que nosotros como coach también tenemos un deber de apoyarte, de estar a tu lado. Y pues a mí me encantaría, me encantaría que te vinieras para mi equipo. Me encanta ver esa sonrisa en tu rostro. Gracias. Porque eso se llama tener mucha fortaleza, muchísima fortaleza. Y sé que te estás conteniendo, estás ahí que voy, no voy, no voy, sí. Pero tu sonrisa hace que lo más oscuro se vuelva muy clarito en este momento. Y así es como yo lo veo. Y esa energía tuya definitivamente tiene que estar en mi equipo. Y por eso me volteé y te quiero y sí y ya. Gracias, muchas gracias. Estás pausinizándote. Sí, sí, como... Oye, me acuerdo que yo estaba un poco histérica porque se fueron con Yuri, porque se complementaban muy bien las voces, porque también las voces eran muy gemelas. Sí. Se parecían muchísimo y entonces cuando te hacía como armonías, era lindo porque parecías tú misma que te hacías armonía. Sí. ¿Cómo te sientes pensando a eso? Bueno, pues definitivamente me siento, yo pienso que soy un poquito más madura, tal vez no tanto, pero sí me siento con más fuerza y sobre todo siento que ahora dentro de mí no hay una voz, sino dos. Ay, qué lindo, mi herida. Wow, me encantó eso, sí. Y que hayas decidido hacer nuevamente la audición tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Sí, definitivo, tiene que ver, siento yo que tiene que ver con mi crecimiento personal y también saber que quiero crecer profesionalmente y si algo, mi hermana me enseñó que si algo se te viene a la mente, o sea, por algo ya está y por algo llegó a tu mente y no hay otra cosa más que hacerlo y tratar de hacerlo mejor. Gracias. Mana, ¿quieres hablar? Sí, a ver si puedo, a ver si puedo. Ok, ok. La verdad, no, no esperaba que estuvieras aquí, tú sabes cuánto yo las quise y te sigo queriendo a ti, fui como mamá de ustedes, porque tu mamá me encargó con las dos cuando estaban en la cuarta, en la cuarta voz. Cuando tu hermanita partió, tuve la oportunidad de compartir con tus padres, con toda tu familia y ver cómo en tu ciudad natal la despedían con tanto amor. Me da mucho gusto que sigas adelante con tus sueños, te felicito. Ese espíritu guerrero que yo les enseñé a las dos, aquí veo que de algo sirvió el haber sido coach tuyo, porque ella es una ángel que está en el cielo y tú eres una guerrera que te quedaste aquí en la tierra, porque todavía tienes que hacer muchas cosas. Ok, mi amor, gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que tienes que ya, ya tomar una decisión. Desde un principio que yo decidí regresar, lo hice con la mentalidad de tratar de cerrar un ciclo, un ciclo que para mí quedó al aire y que yo sé perfectamente. que tengo que terminar. Muy bonito. Es por eso que yo decido. La valentía de Lisette conmovió a los coaches, pero fue su talento el que los impactó. Ahora ella debe elegir qué camino seguir para cerrar este ciclo. Pero antes vamos a una pausa. Al regresar descubriremos qué coaches girarán por Leslie y cuál será la reacción de Maluma y Yuri una vez que la caja revele su identidad. Además, Yuri hace una promesa que dejará a los coaches sin habla. Yo te voy a producir tu disco. Y yo voy a ser tu manager. Volvemos. Regresamos a La Voz México y los coaches han sumado diferentes voces a sus equipos. Laura ya suma seis gracias a Stefano. Vives consiguió la poderosa voz de Ingrid. Maluma finalmente comienza a sumar participantes gracias a Chava, Patty y a Héctor. Y Yuri continúa con Mayela como la única voz nueva de esta noche. Pero antes del corte estábamos por conocer la decisión. ¿Regresará con Yuri o tendrá en mente un camino diferente? Creo que tienes que ya, ya tomar una decisión. Desde un principio que yo decidí regresar, lo hice con la mentalidad de tratar de cerrar un ciclo. Un ciclo que para mí quedó al aire y que yo sé perfectamente que tengo que terminar. Es por eso que yo decido Irme con el equipo Yuri. Antes de continuar con una audición que dejará a todos con la boca abierta, esto es algo de lo que...